Y ya que hablamos de premios, hoy cinco proyectos de emprendedores andaluces de tecnología punta han culminado su ondadura con el programa Minerva, una guía para conseguir que sus ideas se hagan realidad. Es la cuarta edición de este programa que tiene una tasa de éxito del 75%, es decir, en tres de cada cuatro proyectos se consigue comercializar el producto. ¿A quién no le gustaría tocar la realidad virtual? Unos almerienses lo han logrado. Permite sentir y tocar todo lo que aparece por pantalla o a través de una gafa de realidad virtual y eso pues dota de sentido del tacto a una tecnología como es la realidad virtual que hasta ahora mismo no existía. Unos sevillanos se han empeñado en que acabe en la carrera el millón y medio de universitarios españoles porque ahora pueden descargarse los apuntes gratis. Es una plataforma en la que el estudiante universitario comparte sus apuntes y gana dinero a cambio. Una chica en la facultad de farmacia en un mes ha ganado 350 y va por 400 euros. Unos malagueños han creado una pulsera con la que accionar dispositivos con fáciles gestos de la mano. Para personas que tienen problemas de movilidad o apagar o encender las luces simplemente abriendo o cerrando las manos. Otros malagueños han creado un sistema para que los farmacéuticos controlen las recetas y sus pagos. La innovación está en que le damos ese control de todo el proceso, de toda la trazabilidad al farmacéutico. Y desde Córdoba nos llega un sistema de pago por el móvil a través de sonido que además atrae a los clientes. Fidelizar a esos clientes, informarles de qué productos tiene ese comercio. Estos cinco proyectos han acabado después de un año la tutela del programa Minerva impulsado por la Junta y Vodafone. Han recibido además 30.000 euros de fácil financiación para cada uno.